Porque antes eran solo chicas que estaban peleando y me seguía acercando. Después vi que era Lorenzo, que yo lo conozco muy bien, me lo había pasado a la mañana también, que estaba agarrando a la nena por la espalda y yo veía como que le daba muchos golpes de puño. Entonces yo me iba a acercar porque le iba a decir que deje de golpearla. Estaba la mamá de la nena también, entonces yo digo, bueno, somos dos, capaz que deje de golpear a la nena. Porque solo golpeaba a la nena mientras la mamá lo agarraba de la ropa detrás de la espalda para que deje de golpearla. En un momento se le pone adelante a la nena y le agarré los pelos, le baja la cabeza y le sigue golpeando. En lo que es la panza, la cara. Yo siempre creyendo que era golpe de puño. Yo decidí sacar mi celular porque era la única manera que por ahí capaz que nos iban a creer de lo que había pasado. Empecé a filmar, cuando empecé a filmar, la mujer agarra su hijita y fue el único momento en donde la escuché que dijo Lorenzo, basta Lorenzo, y agarró a su nena con un brazo y con el otro lo levantó para cubrirse de él. Y es ahí cuando veo que le da una puñalada en el frente de él, acá en las costillas. Es ahí donde yo me doy cuenta que es un cuchillo. Entonces, no sé, inconscientemente o me di vuelta y dije, no, me voy a volver. Lo primero que se me vino a la mente fueron mis hijos. Y yo sentía que tenía que estar bien para ellos. Pensé ni de qué cosa. Seguí corriendo entre los pinos también. Cuando le da la puñalada a la mujer, mira para atrás que vengo yo muy cerquita de él. Entonces, yo empiezo a correr para un sector del bosque y yo empiezo a correr para el otro sector. Mientras iba a correr, yo trataba de sacarme el celular, de llamar a la policía, porque yo sentía que venía atrás, señor. Me intenté sacar el celular, no pude llamar, me pudo un golpe, seguí corriendo hasta que salí a la calle. Y llegué donde una compañera, le dije que llame a la policía rápido y ella, le asusté también a ella, porque yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Así que como pude, le dije, Lorenzo está apuñalada a la nena y a la mamá y ella llamó a la policía. Y la policía llegó muy rápido, llamó a la ambulancia también, llegaron rápidos, pero fallecieron enseguida. En el acto yo, después, acá estando en casa, yo sentía como que debería haberlos ayudado y después pienso que qué podría haber hecho yo si era un hombre que estaba en su rostro, estaba perdido, estaba como cegado, estaba insurrecido, quedándole a la nena. Después pienso, ¿para qué me iba a acercar, no? No sé, estaba muy raro, siento culpa, siento pena de haberme ido, no haberlas ayudado, pero después pienso que podía ser yo sola. No iba nadie más, sí, o éramos solo los cuatro que estábamos ahí en ese sector. Y que yo creo que trato de consolarme yo misma diciendo qué iba a poder hacer. Seguí a mi casa, le avisé a mi papá, a mi mamá y me quedé acá, después me avisaron que habían fallecido las dos y luego me llamaron a declarar, me pidieron el video, hice todo lo que tenía que hacer y me parieron a mi casa y me dejaron en casa. No, qué situación, qué situación, qué situación. Bueno, no tengo la toxicidad con preguntas. ¿Era una y media de la tarde aproximadamente? Una y media, una y ve, entre tres o dos. ¿En algún horario donde en la localidad de las ovejas la gente igual volosa o...? Exactamente, exacto. Exactamente, exacto. Está todo en la casa, todo en el caso, ¿no? Sí, no había nadie en la calle. Qué tremendo.